necesitas abrir las opciones de internet en windows 11 y no sabes cómo hacerlo pues bienvenidos a tuto win 10 en este sencillo vídeo te voy a enseñar cinco métodos diferentes para acceder a las opciones de internet en windows 11 todo explicado de una manera fácil y rápida también te recuerdo que en la descripción de este vídeo te voy a dejar un enlace directo hacia mi página web donde se recogen estos cinco métodos de tal manera de que si te pierdes en uno de ellos pues que tenga ese artículo para poder consultarlo y así adaptarte al que mejor se adapta a tus necesidades bien el primer método será abrir las opciones de internet desde el buscador de windows 11 para ello lo único que tendremos que hacer es llevar el curso de ratón aquí al icono de búsqueda lo abrimos y aquí lo único que tendremos que poner es lo siguiente ponemos internet y punto y ahora hacemos clic en la mejor coincidencia si todo ha ido bien se habrá abierto esta ventana que son ya las propiedades de internet con todas las opciones de seguridad privacidad etcétera bien otra manera de abrir las opciones de internet es desde el panel de control de windows 11 para ello tendremos que llevar de nuevo el cursor de ratón aquí al icono de búsqueda hacemos clic aquí y ponemos panel de control le damos a mejor coincidencia y una vez que le hayamos dado a mejor coincidencia le damos donde dice redes e internet y una vez dentro de redes internet hacemos clic en opciones de internet así de fácil y nuevamente se abrirá esto propiedades de internet el tercer método es desde ejecutar para abrir ejecutar tan sólo tendremos que hacer poner el curso de ratón aquí con el botón de inicio hacemos clic con el botón derecho del ratón y le damos a ejecutar y aquí en ejecutar tendremos que escribir lo siguiente lo que estáis viendo en pantalla os recuerdo de que si no veis bien lo que estoy escribiendo en la descripción del vídeo os he dejado un artículo con todos los pasos básicamente lo único que tendremos que poner es inet cpl punto cpl le damos a aceptar y nuevamente se abrirá las opciones de internet vale el cuarto método es abrir las opciones de internet desde cmd o símbolo del sistema para ello llevamos el curso de ratón aquí a la lupa y ponemos cmd vale y hacemos clic en símbolo del sistema y una vez que la llamo se haya abierto tenemos que poner el código que pusimos o sea el comando que pusimos antes en ejecutar que es inet cpl punto cpl le damos a la tecla intro o tecla enter dependiendo cómo se diga en tu país y nuevamente se abrirá las propiedades de internet por último el último método para abrir las opciones de internet sería desde windows power shell para ello tendremos que llevar el curso de ratón nuevamente aquí a búsqueda y ponemos power shell así tal cual y entramos en la mejor coincidencia se abrirá esta terminal en la cual tendremos que poner el siguiente comando lo mismo de siempre ponemos inet cpl punto cpl le damos a la tecla intro o tecla enter dependiendo cómo se diga en nuestro país y nuevamente se abrirá las opciones de internet en windows 11 y ya está esto ha sido todo espero que te haya gustado este sencillo vídeo que le deja me gusta que lo compartáis y recordar suscribirse a tuto win 10 y que activéis la campanita para estar al tanto del siguiente capítulo justo aquí arriba a la izquierda te dejaré un vídeo que puede ser de tu interés aquí abajo a la izquierda una lista de reproducción de tutoriales de windows 11 y aquí arriba a la derecha el botón de suscribirse hasta luego